¿Qué tal chicos? Hoy vamos a comenzar con la sección en la que vais a ver un tatuaje que yo ya he hecho y yo voy a comentarlo poco a poco, ¿vale? Os voy a comentar todo el proceso del tatuaje para que veáis los materiales que he utilizado y las técnicas que he ido haciendo. Vale, vamos a verlo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tatuaje de un leopardo que hice en la cara interna del muslo. Es una persona que es bastante blanquita. Este vídeo está hecho en Suiza y esta persona normalmente su piel es bastante espilatópica, es una piel que se entrojece y se levanta con facilidad. Empiezo, como podéis ver, en este tatuaje he empezado bastante loco. Normalmente suelo empezar de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba porque soy vietro y para no borrar las marcas. Pero como podéis ver abajo me he dejado bastante enmarcar. A ver, lo importante de este momento. Lo importante que vemos aquí es, ahora mismo estoy sacando los bigotes, estoy utilizando material para que nos pongamos en contexto. Materiales 3RL de 0,25. A mí me gusta mucho 3RL de 0,25 porque nos quita poco realismo y porque es una idea fina que... muy indicada para el realismo. Estoy sacando los bigotes. Probablemente estoy sacando los bigotes con tanta oscuridad porque el fondo va a ir muy oscuro. Si en el fondo no hubiera tanta oscuridad, sacaría los bigotes con un extra light. Seguimos. Importante, cuando tratamos a gente como esta persona que tiene la piel que se le inflama con mucha facilidad y se le enrojece con mucha facilidad, pues que utilicemos mantecas que llevan caretina, que llevan productos que nos bajan la rojez y nos bajan la inflamación. Ahora, como se ve, estoy abriendo foro con la Round Magnum 15. En el principio había visto que estaba el vídeo un poco a la velocidad subida, pero ahora sí vemos la velocidad normal que utilizo. Yo normalmente rasgo bastante rápido. Entonces, según el movimiento y según la velocidad del extravano, así podremos ir con la velocidad de la máquina. Tened en cuenta que esos raspados son muy superficiales, por eso se ve que el extra light que yo he abierto es una sombrita muy suave. Ahora estoy rellenando el hocico, ese lineal gruesa, ancha. Estoy con una Round Magnum de 7. Round Magnum. En este caso es aguja marca Cuadrón. Son bastante buenas. Para mí son las más precisas que hay. Son las que utilizo para así cosas precisas. Las manchitas, por ejemplo. Las manchitas del morro, que son pequeñitas y de negro puro, lo que hago es que las relleno con Round Magnum de 7. Podría rellenarlo también con una Round Shader. Una Round Shader de 11. Podría ser perfectamente. Los bigotes. Importante. Para pegarme bien a la línea de los bigotes, ¿qué hago? Utilizo una RL9. Ahí la habéis visto. Vale, una RL9 y me pego bien para luego dejarle espacio para el brillo. Esta mancha de abajo luego se unirá en algún momento con los dos bonjes que tiene al lado, que son trofelinos. Entonces, antes de meterle mucha oscuridad, lo que he hecho es que de la parte interna le saco negro y luego he degradado un poquito. Vale, he degradado hacia la derecha, hacia la unión y luego ya veré cómo resuelvo la unión en la salida del otro felino y unirse a él. El ojo, Round Magnum de 7, rellenos el cuerpo. Tenéis que tener cuidado o saber que es complicado ajustarse bien a la línea. Así que si no, no podemos pegar bien a la línea, pues sabéis que cuando rellenemos, luego le tenemos que pasar una línea para afinar bien el relleno y dejarlo limpio. Aquí lo vuelvo a parar porque quiero que veáis ese movimiento tan rápido de mano que estoy haciendo en el ojo. Es porque ya he metido el negro y ahora después del negro, pues lleva oscuridad, pero no es negro puro. Entonces, es sombra. Le limpiamos, ¿veis? Y va cogiendo el tono de oscuridad. Incluso con negro puro, si raspáis superficialmente, se queda sombra. Vale, y ahora aquí, ese es muy interesante. Desde la oscuridad fuerte y la oscuridad profunda de la parte alta del ojo, hacia abajo, pues entro clavando aguja y saliendo progresivamente. ¿Para qué? Para que haya un degradado de negro. Eso es muy importante. El raspo, estoy raspando directamente todo es verficial para que puja un tono de suave de sombra. La Round Magnum de 7, de canto. ¿Veis? Un movimiento así, utilizando la de canto para que me llene ese espacio tan pequeñito. Y ahora, con la Round Magnum 15, empiezo a barrer. A barrer con el Stralight. Barriendo por, ¿veis? Que apenas se queda prácticamente nada. Pero, poco a poco va subiendo el tono. Eso es importante para que vayamos calibrando nuestras sombras. Vamos abriendo el tono poco a poco. Poco a poco. Aquí, el fondo. Hacemos fondo. Este tatuaje va a llevar bastante luz. Tiene bastante luz. Entonces, yo necesito un fondo. Es muy importante, sobre todo para mí, ¿no? A lo mejor otros tatuadores no lo piensan. Pero, para mí, es importante, cuando algún elemento tiene tanta luz como este, que tenga un fondo que nos saque la pieza hacia arriba. Así que, yo ya empiezo a abrir, pues, dejando que suban. Yo lo hago, lo planteo eso mucho, porque a mí me gusta darle un poco de tiempo a las sombras para que suban y ver luego el efecto del tren. Como he dicho, las sombras necesitan su tiempo. Igual que el color. Cuando hacemos color, necesita su tiempo para ver el tono que tenemos. Pues, yo le abro un poco la sombra y luego vuelvo. Aquí, Grauman 15, ya en el 7, para el relleno de las pintas del cuerpo. Grauman 15 porque tenemos manchas grandes. Y, entonces, despacio, con la máquina despacio, movimientos semicirculares, avanzando, intentamos que de una se quede en negro. Aseguraros siempre, una vez que terminéis de rellenar con la Magnum, que os habéis pegado bien al filo. Si no os habéis pegado bien al filo, cogéis una RS o una RL y lo dejáis bien, bien, bien relleno. Ahora empiezo a sacar volúmenes. Ahí lo que estoy haciendo es barrer, barro con un extra light por encima de todo y voy sacando la volúmena, en ese caso el volúmen del pombro. Y ahora empiezo a abrir también un poco la parte de arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no tengo esa continuidad tan perfecta que se debe tener desde abajo hacia arriba, derecha e izquierda? Pues porque a veces me canso, me canso de estar en una zona, me canso de rellenar manchas del leopardo y me voy a abrir sombra arriba, por ejemplo. Sigo abriendo el poro. Y seguimos abriendo. Bueno, aquí sigo, mirad, aquí voy a parar un momentito porque se ha visto como entre los pelitos, empiezo ya con la Round Balmung. En el espacio que era más pequeño entre los pelos, lo había sacado con la RL 9 y ahora se ha visto al principio que lo he dado con la Round Balmung de 7 abriendo, porque se ve que ya va a cambiar el tono del fondo y luego para sacar el tono, aunque sea grisácido y pegarme bien a los pelitos, lo que hago es coger un light o un extra light y hago como la técnica del whip shading, pero con la RL 9. Vale, vamos a ver, seguro que se ve. Bueno, no, eso que estoy haciendo es en Rilleno con una Round Shader. Sí, eso es Rilleno con una Round Shader. Eso es RL, eso es RL, RL por, 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 habéis visto, porque se ha visto el bocadillo que me ha dejado, pero bueno, esos bocadillos ya hemos aprendido a limpiarlo, hermano, ya ves, sigo rellenando piezas, como veis, y aquí empiezo a limpiar un poquillo las piezas, porque el relleno, pues en algún momento, pues uno ha llegado a un filo bien y entonces ahí sigo rellenándolas y dejándolas bien perfiladas. Más manchitas del leopardo, es verdad que el leopardo os puede, os puede cansar mucho el tema de las manchas de la piel, eso. Como vais a ver, aquí yo no voy a poner demasiado, demasiada textura de pelo ni nada. Esto va más a, como si cogiéramos la imagen y la quemásemos un poco, ¿no? Pero si vamos a apreciar muy bien los volúmenes, vamos a apreciar muy bien los degradados, que es lo que estoy haciendo ahora. Básicamente, lo que os digo siempre, para que nosotros podamos calibrar o llegar exactamente al punto de sombra que queremos, lo que hacemos es abrir polo, abrimos polo, que es lo que estoy haciendo aquí todo el rato. Abro polo, tu, 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 tu. ¿Veis? Lo abro todo el rato, parece que no hay nada, y abro en otra dirección, abro en otra dirección. Mirad, este es el único momento en el que le saco algo de pelo, en la oreja. ¿Y cómo le estoy sacando el pelo? Con la rauma de un 7 de canto. Tac, 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 y creo que ni siquiera es negro puro. Creo que aquí cogí el dark, un sumi oscuro. Es el único momento en el que le voy a sacar algo de pelo, y en la oreja puede ser. Y entonces esos pelitos, porque ahí como tiene tanta luz, pues le saco algo de pelo para que tenga algo de textura. ¿Veis? Aquí, bueno, pues relleno, utilizando la magma de canto, y si necesitas abrir un poco, o enchechar un poco, pues aprovecha el que la tienes. Aquí me pego bien al filo. Hay una de las cosas más importantes en el mundo del tatuaje, pues en el mundo del tatuaje. Una de las cosas más importantes en el tatuaje, es la limpieza. Si he abierto el fondo, pero no está bien pegado a la línea, se puede llegar a ver su sucio, pero se puede llegar, o el ojo puede llegar a equivocarse. Hasta dónde llega la oscuridad, hasta dónde no llega, qué elemento es el que sale. Entonces, tenemos, es muy importante que lo limpiemos. Vale, aquí estoy en la unión, en la unión con el otro, como se puede ver ahí al fondo hay una leona. Y estoy en la unión, y entonces pues sigo abriendo, abriendo con extra light, abriendo poro, y subiendo el tono poco a poco, decidiendo. Bueno, muchas veces no sabemos exactamente a qué tono vamos a llegar, pero lo vamos diciendo a medida que va subiendo el tono. Paramos aquí. Esto es un punto muy importante que me lo preguntáis muchísimo. El blanco. ¿Cómo hago que se me quede el blanco? Bueno, pues aquí normalmente yo estaría haciendo la sombra con una, alrededor de un voltaje de 7, 7 y medio, entre 7 y 7 y medio, y ahora aquí para el blanco lo que he hecho ha sido parar, coger aguja nueva, llenar un cap de blanco, de blanco de Hino o de Radiant o algún blanco que sea bastante bueno. Fijaos cómo se queda de una pasada, pero fijaos en la velocidad de mi mano. Es súper lenta, súper lenta, y la velocidad y la profundidad será como alrededor de un milímetro. Entonces, con aguja nueva, cojo cargo blanco, quinto el exceso en el papel del blanco para que no deje un borrón, y entonces voy manteniendo todo el rato a la misma profundidad que será alrededor de un milímetro, y voy con la mano muy, muy lenta para que haya mucha inyección de tinta a cada paso. Seguimos. Cuidado a veces el tamaño que dejamos para los pelos, porque si dejamos los pelos muy finitos es a un pez de RL9, pues deberíamos, si no nos entra en la RL9, deberíamos coger una RL5, una RL7, siempre mano muy lenta para que se quede el blanco. Fijaos por parte del cuerpo que tiene un brillo. Solo en esas dos filas, no le relleno más, no relleno todo el cuerpo del blanco. Vino los brillos, la parte baja del ojo, aquí está el brazado donde es más relleno. Aquí está un poco la velocidad subida, así que no os equivocáis ahí, la velocidad está subida porque tiene que ir un rato rellenando blanco, entonces se ha puesto un poco más rápido. Pero ya habéis visto en los otros bigotes la velocidad que hay que llevar de blanco para que se quede, para que entre muchas veces en la aguja sin que sea demasiado profundo y no dañe mucho a la piel y quede bastante pigmento. Aquí empezamos a limpiar los bigotes. Los bigotes que están rodeados por tanta oscuridad, pues aquí empezamos a limpiarlos bien. Fijaos cómo costen la limpieza. Mirad, piel roja, muy muy roja, o sea, súper irritada, ¿no? Se diría, súper irritada. Este hombre, este cliente, siempre, todos sus tatuajes acaban así. ¿Por qué vos? Porque tiene su fe de piel atópica y su piel en cualquier momento, con nada que se roza, ¡bam!, se levanta y se inflama y se enrojece. Bueno, pues es normal, yo ya estoy acostumbrado. Luego curan súper bien, que curan muy bien. Le ponemos la seco de skin y curan perfectamente, pero al principio, fijaos, queda súper rojo. Bueno, pues este ha sido el primer vídeo de la serie que vamos a hacer de tatuajes hechos por mí y que os comento en cuanto a técnica y al material. Me parece que queda bastante completo y que resuelvo aquí muchas dudas, ¿eh? Me parece una sección bastante interesante. Voy a seguir haciendo esto con mi vídeo, pero si estáis interesado y que lo haga con los tuyos, mándame los vídeos a rodrigogaldeztattoo.com y podemos meterlos y comentarlos, a ver qué cosas podemos ver que se puedan mejorar, ¿vale? Un abrazo, chicos. Nos vemos pronto.